bienvenidos a la segunda temporada de la emprepedia podcast para mí es un honor es un gusto pues como todos bien saben hay nuevos elementos en este en esta nueva temporada de la emprepedia podcast el mismo sabor mismo contenido con la misma pero mucho más energía yo imagino para mí es un honor que se incorpore a este proyecto andrea andrea garcía cómo estás andrea hola ori muy bien la verdad es que súper contenta emocionada de esta nueva temporada y la verdad es que pues desde que empezó a emprepedia podcast o sea no sé ha sido como que con mucho contenido entonces guau muchas cosas buenas vienen la verdad muchas cosas buenas vienen y para los que no ubican andrea estuvo con nosotros la justamente la temporada pasada en en el episodio que hablamos justamente de la importancia que tienen las redes sociales en las empresas ya platicamos que pues no únicamente las empresas deben tener red social porque sí sino que dependiendo mucho de qué quieren hacer a qué público quieren atacar el contenido que quieres este plasmar justamente en cada red social y andrea pues es generador de contenido es experta justamente en este tema experta en marketing y como bien saben ella tiene el blog de marketing código azul que ya estaremos al final justamente de este episodio platicando sobre las redes sociales y también se incorporará en este proyecto en el emprepedia podcast en esta segunda temporada delia de malta de onyx social que este estará acompañarnos de manera habitual no en cuanto a sus tiempos le den pero pues este pues así está la cosa no esto va rápido va rápido andrea la verdad es que sí y el agradecimiento todos de que sigan escuchando este contenido fresco y sabroso donde como bien saben hablamos de negocios temas de marketing finanzas emprendimiento pero pues igual con la misma temática no como estuvieras platicando ahí echando el café echando la cerveza y este y con algunos invitados de vez en cuando de vez en cuando exactamente que más que más que podemos hablar pues la motivación cuando justamente le invito a andrea a este podcast pues me dice andrea oye sabes que nunca han hecho un episodio justo o sea así como bueno yo sé porque me has contado pero la demás gente sabe que siempre pedía en realidad la verdad es que no no como que fue a cuenta gotas porque el primer episodio que se hizo del emprepedia podcast habló de la puliment pero nunca nos presentamos a mis alumnos como que les dije que se escuchen el podcast pero pues nunca nos hemos presentado de manera formal con todos los que nos escuchan con esta este este público este estos escuchas que tenemos de families and friends tenemos también estudiantes y pues demás gente que nos está escuchando hasta en tipo tú no sabes esto de las estadísticas que salen en las plataformas tenemos gente en todos los partos del mundo somos multiplataformas y y este multinacionales porque no llegó pero oye pues ya que tienes un buen de gente porque no les explicas que es emprepedia mira pues esto nace ya hace cuatro años vamos para el año cinco en la próxima semana santa justamente en prepedia como tal cumple cinco años y pues nace de un proyecto que me queda muy corto a veces como que en el salón de clases de platicar cosas y pues empezar a escribir la verdad es que a mí siempre me ha gustado escribir de cosas artículos experiencias y pues simplemente fue como que que para no extender mucho en clases pues dije vamos a plasmar todo de manera escrita en un blog porque en aquel momento no sé si tú recuerdas andrea pues justamente andaban muy de moda los blogs sí claro entonces me hizo una manera muy sencilla hacer un wordpress y contratar comprar un dominio en godaddy y pues a empezar con todo con el blog y empezar a invitar a gente también que escribiera este alumnos que escribieran amigos que escribieran y pues así se fue haciendo como que un fandom justamente de en prepedia y de hecho recuerdo que también me invitaste a unas dos tres veces y me acuerdo que me dijiste que hoy escribe para para mi blog no sé qué y sabes cuál era un artículo muy bueno que tú escribiste cuál el que era justamente antes de que instagram empezará con este boom a cuáles iban a ser las redes o la red social así sí 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 como unos tres años y más o menos justamente en prepedia guau ya ni me acordaba de esa verdad ahí para que lo incompores en código azul sí oye y este pero pues la verdad es que cada vez nos volvemos más flojos no nos gusta leer y no es un tema de flojera sino que a veces es tiempo claro entonces decidimos empezar como que a generar contenido más audiovisual no y nos agarramos en esta ola de podcast que ahora hay en todos lados porque pues ahora hay podcast de comedia hay podcast de cuentos de noticias de salud de salud de deportes y pues dijimos hoy porque no puede haber un podcast que hable de educación o que sea formativo pero pues también que no sea algo tan tan acartonado tan de plástico sin claros como si hubiera estado platicando un sábado etcétera etcétera compartir experiencias que tengan que ver como con los temas y así o sea no de que leyendo lo de wikipedia o algo así exactamente porque a veces siempre como que se dan estas pláticas de sobremesa de cierto tema que pasó creo que retomaremos mucho esta sección de pláticas de sobremesa en aquel momento recuerdo que platicamos sobre aquella ocasión que en game of thrones apareció un vaso de starbucks y desarrollamos un contenido no entonces justamente vamos a retomar mucho de ese tipo de cosas y pues básicamente también es una manera de democratizar la educación no de de agilizar el aprendizaje de que ahora el aprendizaje es totalmente móvil porque no necesariamente necesita estar en un salón de clases no necesariamente tienes que estar leyendo un libro sino que esto lo puedes estar escuchando mientras haces ejercicio mientras caminas en el tráfico que es lo que muchas personas nos han comentado no de que en el trabajo en la oficina exactamente saludos a fernando costela que lo pone para dormir por cierto pero no lo dice buena onda que o sea que mientras está meditando ya para justamente este acotarse pues lo escucha totalmente válido porque no porque exacto sirve para todo sirve para todo oye oye pero espera digo está súper padre que todo el concepto pero cuéntanos un poco exactamente por qué le pusiste siempre también tengo esa duda de por qué le pusiste el nombre en pre pedia esto no estaba ensayado pero quería sacarlo justamente es es en pre pedia para empezar nadie me había preguntado eso como que nadie me había preguntado no manches como quedan por hecho que pues en pre pedia por emprendimiento si de hecho a mí cuando me lo dijiste la primera vez ya pues emprendimiento y como hablabas un poco te dije a pues tiene que ver obvio ojo no es emprendia no es emprende pedia no es en privia también por ahí escuchado sino que es en pre pedia por empresa como íbamos a hablar de negocios queríamos ser como una especie de enciclopedia de negocios ok pero si le poníamos nego pedia como que está esta conectación de negativo no no pues este no entonces hasta que juegue con las palabras de negocios emprendimiento empresa y la manera que quedó más corta y pegajosa según yo en puede perder perder si de hecho yo al principio se le hacía como emprender de pedia es como no no es emprender pedia emprender pedia después pues básicamente este con la ayuda de muchos ustedes de mis amigos se quedó el lema de todo lo explicamos con manzanitas oye y él o sea también veo que luego tiene que circulitos y colores y eso como como lo dijiste en su momento cuando fue el diseño en powerpoint wow mercas por favor no escuchen esto definitivamente este episodio no es para mercas porque me van a matar saludos a todos mis amigos diseñadores gráficos que seguramente me quieren acuchillar saliendo de este del episodio cada círculo son que son cuatro círculos y cada círculo representa un área de los negocios no que puede ser desde negocios desde emprendimiento marketing finanzas y comercio internacional o sea como que serán las cuatro esferas y al final pues está en el dragón que hay en medio esta interacción que hay en medio pues es todo el tema de empresa justamente eso es lo que quiere tratar que ya veremos por ahí habrá una sorpresa para el quinto aniversario de emprender pedia para ver si hay algún cambio de imagen pero pues primero primero lo primero 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 explicar que es emprender ya me desahogué porque si nunca 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 había explicado en qué consistía el proyecto de emprender pedia y pues este aquí vamos ya de primer recuerden que fueron 27 episodios de la primera temporada y esperemos también igualar con su confianza con con su tiempo sobre todo justamente y compartir todo este contenido a través de las redes sociales que estamos en youtube estamos en facebook porque seguirá transmitiéndose esto en facebook live y en spotify y en apple podcast wow después a ver veremos si emisión en vivo en youtube a ver cómo sale la cosa pero bueno así va y todo esto nace pues aprovechando también el tema de cómo se ha movido la transformación digital y la transformación en los medios de comunicación claro no porque antes estos espacios básicamente eran en un ente privado en una estación de radio exacto en una televisora pero creo que lo que ha modificado muchísimo es esto es la entrada justamente de las redes sociales y de cómo el internet cada vez está al alcance de todos sí es correcto sí es correcto bastante tú que recuerdas así cuando fue o cuando dejaste de ver televisión abierta por ejemplo andrea ay uff yo sé muy bien que ya no ves televisión abierta no no es más ya no ves ni tele no no tengo ni siquiera tengo tele o sea pero la verdad es que pues justo pues cuando o sea cuando estaba viviendo con mis papás pues de que obviamente tenemos tele pero llegó un momento en el que pues nadie la veía pero yo creo que eso fue hace como que un año año y medio y creo que nos empezábamos a encerrar en la mayoría de la gente en netflix sí youtube y para el contar de hecho mi papá o sea mi papá que tiene que ya como sus cincuenta y tantos no hay que decir el número este llegó hace como cuatro meses que dijo de que saben que pues ya no vemos tanto la tele pues vamos a cancelarlo y pues mejor compramos de que el chromecast y es literal eso tienen pues ahí aprendieron obviamente a usarlo y de que hay pues netflix o youtube o lo que quieran de ahí lo sacan y ahí ven la tele sin problema te voy a contar una anécdota era por ahí del año de dos mil dos mil seis yo me fui de intercambio chile y de allá yo tomo un tópico en mercadotecnia ya saben creo que rebóntense al episodio número catorce si no me falla donde entrevistamos a Betty directora de mercadotecnia y ahí confesé que empecé a estudiar yo mercadotecnia y luego me cambié a la sagrada carrera de contaduría pero pues siempre me ha quedado esta espinita de mercadotecnia se nota se nota entonces recuerdo que metí un tópico en el intercambio me fui a chile y de repente el profesor que nos daba la materia así recuerdo perfectamente un barbón canoso este de lentes sí ya me vi en un futuro y empezó así la primera clase de manera muy ofensiva así la tele ha muerto todavía eran como que los inicios de YouTube todavía no estaba tan 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 conocido la plataforma es más todavía ni había sido comprada por por Google y empezó a platicar cómo se empezaba a mover todo este universo streaming claro de que la gente por los nuevos estilos de vida la gente por esta adaptación tecnológica iba a dejar de consumir mucho contenido de los medios tradicionales de comunicación entonces al inicio yo recuerdo que perfectamente lo tomamos a loco porque oye cómo puede ser posible o sea quién se iba a imaginar que este Televisa podría estar muriendo o que las señales de cable tradicional también están migrando a todos estos servicios de streaming entonces para aquel entonces era de risa imagínate todavía no existía o empezaba a existir Netflix no de manera internacional y el número uno para todos los servicios pues era Blockbuster y no pues ya creo que todo el mundo ya sabe la historia y no no vale la pena mucho profundidad sobre eso entonces recuerdo perfectamente esta clase porque quién diría que 10 años después justamente esa profecía que me contó ese profesor que nos explicó en clase pues ya es una realidad la tele ha muerto la tele ha muerto y probablemente incluso por ahí la radio está mutando para generar justamente estos espacios estilo podcast de estas estaciones pero es interesante también cómo estos espacios en este formato podcast pues ha ido creciendo como que tuvo un boom no sé si tú recuerdas cuando sale el primer iPod sí claro cuando sale el primer había una como aquí aplicación especial para escuchar podcast que luego obviamente también ahorita existe pero para empezar te voy a explicar lo que significa el podcast significa sale de iPod y de broadcasting que es la emisión ok porque eran pequeñas capsulitas de eso sale estamos hablando ahí por el iPod del 2004 cuando sale el primer y lo acuñaron así justamente fíjate cómo ha sido impactante la existencia del iPod como reproductor sí claro yo amaba el iPod todo el mundo quería un iPod sí claro o sea que yo ahorraba también para comprarme mi iPod y todo y también de lo que hemos platicado es que también como el iPod o Apple legalizó el MP3 porque pues también uno entraba a páginas piratas obviamente a descargar MP3 las canciones que uno quería sí sin contar aquellos programas que existían como Ares y todo eso descargarme y lo ponías en MP3 pero sin darnos cuenta poquito a poquito cómo nos fueron llevando a ingresar a iTunes y que luego iTunes perdón luego iTunes compra la canción de a 12 pesitos entonces luego el negocio tal cual de Apple o del iPod o del iPhone ya no era el aparato en sí sí sino que era justamente la industria de a un dólar si cuando el dólar estaba a 12 pesos hace uff hace uff ¿no? justamente comprar comprar canciones pero ¿sabes quién le dio la torre a esto? ¿quién? Spotify sí ya sabía Spotify porque también transformó totalmente la industria la música en streaming no manches guau o sea yo no sé qué haría sin Spotify te lo juro o sea de que puedes escuchar de todo o sea de que tu música pues ahorita ya los podcast ya o sea de todo puedes encontrar de todo puedes encontrar de todo puedes encontrar de hecho por ahí hay un pie bastante interesante de los servicios de streaming de música música slash radio digital y o sea ni la competencia al menos en México y creo que en el mundo todavía es mucho mayor entre la competencia no llegan a alcanzar ni al 30 o 40% estás hablando que Spotify en México se lleva el 70 u 80% del pastel que es el servicio de streaming de música wow no si te creo efectivamente ese poder tiene el streaming porque si conocemos el Apple Music pero creo que no es tan famoso como no pudo haber sido o Deezer o SoundCloud y eso pero pero justamente Spotify tiene algo tiene ese algo que que incluso te engancha con la suscripción me pruébalo 30 días y termina pagando la versión premium sí claro no aparte digo una ventaja muy grande que tiene Spotify es que no nada más es para un iPhone o sea es para pues también Android o ese tipo de cosas que la mayoría tiene un Android no un iPhone exactamente que si recordamos cómo está la distribución de dispositivos o sistemas operativos de celulares quien todavía es el mando de más en México sigue siendo Android sí claro entonces pues obviamente Spotify está en ambas plataformas en ambos sistemas y eso permite que este sea la número uno la número uno en México que fíjate que es bastante interesante también de cómo ha sido la mutación de 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 la radio a través de de o de los comerciales vía radio ¿no? porque si bien también si platicamos un poquito del concepto de cuál es el verdadero negocio de los medios de comunicación pues siempre ha sido la publicidad claro siempre ha sido la publicidad y en ese sentido pues la radio tanto la radio como la televisión abierta pues han mutado porque también las redes sociales pues se han vuelto más estratégicas ¿por qué? porque tú no sabes si hay un comercial hay un hay publicidad en la tele o en la radio tú no sabes muy bien el alcance o cuántas personas lo están viendo o escuchando y como tú muy bien sabes pues las redes sociales sí hay indicadores hay KPIs dan mucha información dan mucha información o sea ¿cómo qué tipo de información puedes leer vía redes sociales? pues justamente ahorita ando haciendo un reporte pero de Facebook este pero pues te sale de toda información o sea bastante útil desde pues primero o sea de que este el rango de edad o sea de las personas que te siguen aparte están las personas que le dan like a tu o sea a tu página o las personas que te siguen que es muy diferente o sea las que le dan like pueden no seguirte y pueden decir de que ah me gustó la página pero pues no sigo toda tu información y los que te siguen pues obviamente le llegan toda la información y están de que al pendiente y comentando y lo que quieras o sea entonces como que la edad o sea el género si es mujer o hombre te salen de que pues los posts el alcance que tienen el engagement los horarios los horarios o sea pues te sale un buen de cosas también de que sí o sea de que qué idioma hablan de que de qué país y de qué ciudad o sea te sale mucha 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 información en pues cualquier red social y te vas dando cuenta también de que pues ya el tipo de personas que tienes y ya de ahí pues generar tu publicidad conforme a eso porque también la publicidad también se ha vuelto más barata sí mucho más barata justamente la producción de la elaboración de un comercial o un spot sí de hecho y sí se ha ido actualizando bastante en el sentido de que pues ya puedes especificar de que ah le he dado ya desde qué sector de qué zona geográfica quieres porque antes pues no se tenía tanto eso pero sabes a la vez yo creo que también así como que el principal enemigo es la misma red social ¿no? sí porque no nos gustan los comerciales no no nos gustan los comerciales entonces ¿qué pasa este conteo que así a los cinco segundos le puedes dar el skip? ¿no? sí entonces ¿cuál crees que debe ser la estrategia ahora de las empresas en cuanto a publicidad? pues es que justamente también he leído como varios artículos y uno que otro libro también o sea que hablaban de estamos tratando de transformar y muchos cambios en cuestión de que ya no es publicidad de empresa ya no es publicidad o sea de que la tienes que hacer y que la vean o sea empresa o de que afuera del local lo que quieras ya es como de red social ok pero la publicidad te está ocupando igual o sea de que tienes que poner un comercial de que si no es en youtube de que decías no pues ya no quiero que aparezca el comercial y obviamente de que o pagabas esa versión que es el mismo sentimiento de antes cambiarle de estación o cambiarle de canal exactamente y ahorita te le están añadiendo un chorro en redes sociales de que ay este si dura el video más de no sé cuánto te sale un comercial y obviamente es horrible o sea lo que menos quieres es ver tanta publicidad yo creo que o sea digo al final si es un negocio pero siento que es demasiado ya para pues todos los que lo estamos viendo o sea por ejemplo yo personalmente facebook yo casi ya no lo ocupo por porque pues si te sale un buen de publicidad o sea que en videos o hay que ver nada o cosas y entonces es como ya no quieres eso o sea no estás buscando eso entonces si es un poco es bastante es un negocio claro yo creo que no está mal pero siento que no te deberían tanto obligar no sé o sea el hecho de que ay tienes que esperar 5 o 10 segundos para que pase el comercial y ya poder ir sirviendo tu contenido pero por ejemplo facebook tuvo que montar así porque nadie pelaba esta publicidad semántica que aparecía en los laterales derechos de la ventana sí claro o sea sabes yo creo que tal vez lo que debería de hacer más bien las empresas que están haciendo publicidad es generar buen contenido o sea contenido de valor claro o sea de que ok ya sabemos que va a aparecer la publicidad tu video lo que quieras pero que sea buen contenido y te debe de captar así en 5 segundos no en 3 segundos en los 3 segundos te tienen que captar la atención tienen que ser creativo tienen que hacer el punto o sea directamente vas a eso porque muchos es como te aburre mucho porque literal no te dice nada o te lo dice hasta el final del comercial es como bye o sea obviamente si sabes que te van a dar la tachecita pues mínimo en los primeros 3 segundos tienes que aparecer directamente qué es lo que quieres y para no hacer una tan largo o sea el comercial el video lo que pongas y dos para captar la atención así a la gente o sea de que directo o sea que tiene que sí totalmente la creatividad sí claro hecha persona sí 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 claro o sea directo al punto no es como que ay lo estás tratando de enamorar no 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 o sea ya lo que queremos en redes sociales o sea si no estás buscando realmente negocio o algo en redes sociales porque literal lo estás poniendo al buscador o algo así pues lo que menos quieres es que te pongan el mega video de la vida para decirte que te están vendiendo oye en ese sentido sabes cuál se nace la red social más sana en cuanto a publicidad cuál Instagram por qué cuéntame porque este en mi muy incipiente conocimiento marketer no pues realmente la publicidad está implícita en las cuentas no que son los famosos Instagramers los influencers quien te está vendiendo algo es que sabes que también desde un principio y no muchas empresas lo saben pero Instagram obviamente es totalmente diferente a cualquier otra red social o sea digo cualquier red social es diferente pero Instagram se hizo pues como es como el niño nice como creativo que o sea del grupito de amigos o sea sí porque para mí y o sea yo que he usado bastante Instagram que pues tengo varias cuentas las administro y todo sabes que es muy diferente también lo que busca la gente en Instagram que lo que busca la gente en Facebook que lo que busca la gente en Twitter o sea es como más creativo y aparte son puras imágenes o videos o sea no es como Facebook de que te echas como que el megapost o de que puro texto o sea nada que ver o sea en Instagram lo que buscas es visual creativo y obviamente no quieres leer no quieres ver la imagen guácala leer exacto o sea en Facebook todavía se echan como que el megapost de la vida el mega o sea que estás haciendo que estás pensando hoy y ya como que la gente lo lee pero en Instagram ni siquiera o sea si te das cuenta la caption es abajito de la foto y luego ni siquiera te viene completa la tienes que dar show more lo tienes que show more exactamente es porque es la fotografía exacto porque pues Instagram está hecho para eso no está hecho para que pongas tu mega texto o sea me impresiona luego hay cuentas de empresas de que ponen el mega o sea la mega promoción en todo su caption pero pues cuánta gente lo va a ver nadie lo va a ver o sea realmente tienes que llegar de forma visual y de forma creativa no es como hice mi diseño con letras y lo puse porque sucede igual en Instagram en las historias que también le puedes adelantar a lo que es patrocinado exactamente sucede lo mismo pero es más como lifestyle ¿sabes? es más como un estilo de vida lo que estás como tratando de publicar promocionar compartir en Instagram creo que por ahí o sea todavía va para muchos años esto sucedió con la tele sucedió con la radio que el origen de la tele en la radio justamente era la publicidad eran los comerciales era su principal fuente de ingresos yo creo que irán mutando también temas redes sociales como medio masivo irán mutando que entenderán que su negocio probablemente no son no es la publicidad habrá en algún momento algún generador de ingresos del modelo de ingresos que tenga cada red social que no va a depender totalmente porque después aparecerá otro tipo de cosa donde uno pueda dar publicidad nada más estos son datos en Perpedia y fíjate algo también no sé si ubicas ahorita que es una aplicación que también está como una red social TikTok que pues es más como para jóvenes jóvenes digo yo soy joven pero para más jóvenes este y es videos cortos o sea yo sé que ya existía no sé que es Snapchat o Vine sí 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 es como un Vine pero ahorita está como súper boom digo es o sea si lo ocupado si he visto de que funciona son videos y te pone filtros y ponen muchos retos los que son como como influencers o los que son de TikTok ¿cuál es el valor diferente a un Instagram TV o a una historia de Instagram? es que TikTok literalmente son súper poquito tiempo o sea son videos súper cortos y es más como entretenimiento ¿sabes? no es tanto como historias de que hay pues historias literalmente lo que haces en el día o lo que de que ay no hoy estoy aquí o cosas así TikTok es más como entretenimiento lo ocupan mucho como para hacer retos artistas hacen retos o con canciones tienen diferentes filtros es muy diferente a lo que es Instagram Story o lo que es Snapchat y justo ya hay empresas que están tratando de buscar estrategias para ese mercado que ya es bastante grande en TikTok o sea haciendo pequeños videos con filtros así y obviamente tienes que despertar tu creatividad porque no vas a poner el típico ay yo me pongo y me grabo y esta promoción obviamente eso no va a pegar o sea tienen que ser más creativos está bien padre hacer un episodio especial sobre diferencias de la evolución Vine, TikTok y Pacer la verdad es que sí y ahorita te digo está súper si les agarraste idea pues ahí coméntenos en YouTube coméntenos en Facebook coméntenos en Instagram de si les pareciera interesante de desmenuzar toda la información de TikTok profundizar en TikTok en este tipo de aplicaciones sí la verdad es que se ha pegado bastante a muchos 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 retos que se han hecho virales son por medio de TikTok oye fíjate que quiero compartir unos datos los que me conocen me gusta mucho analizar el fenómeno Televisa creo que sin entrar en política porque aquí en Emperperia no hablamos de política creo que el pecado mortal que tuvo Televisa fue justamente como que entrarle mucho al tema político sobre todo en las elecciones de Enrique Peña Nieto en 2012 y de ahí perdió como que esta confianza en la gente sin embargo por ahí está este ranking que es de cantar de cuáles son las marcas más valiosas en Latinoamérica y sigue apareciendo Televisa en el primer top así en el top 25 ¿por qué? porque tal vez en los otros países le sigue comparando contenido las novelas las famosas novelas mexicanas que todavía están en toda Latinoamérica que creo que todo el mundo sabe que el Chavo del Ocho sigue siendo un boom en todos los demás países de Latinoamérica me pasó que alguna vez no sé igual fui a Chile a Santiago y no sé fuimos a comer mi mamá mi hermana y yo bla 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 lo que quieras y en eso es como que ah ¿de dónde son? ah no pues de México ah son primas del Chavo del Ocho no de que son primas del Chavo del Ocho son familia el Chavo del Ocho es como este no bueno puede así pero sí se sabían o sea todo el Chavo del Ocho se sabían los diálogos canciones de RBD o sea de todo de todo literal no es tanto que en México probablemente la percepción que la marca no es lo mismo pero sí déjame explicarte cómo se divide los ingresos de Televisa a ver cuéntame el 55% es referente a Sky y Cablevisión ok o sea es contenido generado por la contratación de sistemas de cable ok y satelital de ahí el 37% es contenido ¿qué es contenido? novelas y películas que produce fabrica hace Televisa y de ahí hay un 8% que es todo lo demás y ¿qué es todo lo demás? estaba el negocio de radio que justamente lo acaba de vender hace unos meses sí 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 estaba el negocio de Ocesa porque también lo acaba de vender tenía una percepción de 40% para los que no ubican Ocesa es quien hace todos los eventos y espectáculos de los conciertos este los shows que hay en si no me falla en el Palacio de los Rebotes y ese tipo de cosas tal vez estoy diciendo el Palacio de los Rebotes mal pero al final Ocesa es quien se encarga de organizar ese tipo de eventos y lo otro es Play City que es el casino entonces también de hecho se dice que Play City va para afuera porque se quieren concentrar otra vez sobre todo en el sistema de cable que creo que por ahí el sistema Blim no ha sido lo mejor por esta falta de credibilidad que está teniendo pero dentro imagínate es el 55% dentro del contenido o está en este negocio está la parte de publicidad o sea no es realmente ya su core business porque igual uno contrata cable y hay canales donde no hay publicidad sino que te avientan la película por completito y al final ya hay un comercial pero yo creo que así deberían o van a mutar muchos de los medios tradicionales que lo están volviendo en medio tradicional se está volviendo no con la mejor estrategia para mí a mi gusto volverlo también streaming es lo que está sucediendo ya sí ya creo que ya es wow ya es wow o sea todo es streaming ahora ¿por qué crees que el streaming se ha vuelto famoso? o sea porque antes era como ah es de riquillos así tener datos porque también quieras o no pues se ha democratizado o sea vuelto menos costoso los planes celulares gracias a que hay mayor competencia bajando las tarifas sí claro y pues ahora es mucho más fácil pues tener un plan de datos y poder escuchar o descargar claro pues es que también que eso ¿no? pues ya cuánto de toda la población del mundo pues ya tiene acceso a un dispositivo internet y todo eso entonces pues ya no es obviamente para ellos negocio tener un precio súper alto teniendo ya más competencia pero ahí te va ahí va otro dato en preperia a ver cuéntanos cuéntanos el 66% de la población en México tiene acceso a internet wow oye y eso ¿dónde lo leíste? no pues ya sé le hice mi tarea en el cuarto para las tres en el cuarto para las tres pero ahí te va ¿eso estará bien o estará mal? que el 66% tiene que es mucho o es poco pues yo siento que todavía le falta para ser siglo XXI todavía le falta exactamente porque si nos damos con el por medio en Latinoamérica en Latinoamérica Latinoamérica tiene la media que el 67% tiene internet que vaya somos muchos mexicanos sí 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 pero pero todavía no sí o sea todavía le falta siento que digo yo sé que no ya como wow las miles de siglos pero esto ha cambiado o sea ha evolucionado bastante rápido que te digo para ser siglo XXI siento que todavía le falta y aparte fue como que siento que en los últimos cinco años fue cuando dio un brinca sí así como como que no sé como que sabes que ahorita el teléfono que tengas ahorita en unos meses años va a ser obsoleto claro que si vean los OxoBerry ya no existen de esos de que de chiquitos porque ya hasta todos tienen incluso para Whatsapp sí y si es Whatsapp ya es un smartphone así es ya estos telefonitos de que parecen de chicles ya no existen no 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 o sea nada más es como si se te perdió el tuyo y necesitas llamar sabes que lo compras y ya pero y tendrá al menos una aplicación de Apple perdón de YouTube y Whatsapp ajá y es como para emergencia ajá y ya no es tan tan austero exactamente un Nokia que antes era de viborita que nada más tenía era para llamar ajá tenía Snake y lo juego sí no pero es que pues digo también ya ha evolucionado todo te digo pues ya todos tienen acceso y pues ya encuentras un chorro de marcas de teléfonos que como tú dices tienen o sea mínimo YouTube o algo así o sea ya no es como que el de que solo tiene las teclas y llamo y ya no pues ya tiene más funciones o sea un teléfono ya no ya muchos ni siquiera ocupan para llamar exactamente o sea ya nadie llama y aparte ya hay mucha gente que ya ni quiere llamar ya las notas de voz o de que haces videollamada o de que o sea ya que de eso platicaremos después en los próximos y futuros episodios así es de cómo se ha transformado la comunicación con toda la transformación digital ¿no? así es ¿ya viste la hora Andrea? sí ¿por qué se pasa tan rápido? se pasó rapidísimo esto ¿eh? qué onda bueno pues pues antes de despedirnos Andrea que sigan Código Azul sí la verdad es que pues sí lo he dejado un poco pero ahorita ya me puse más las pilas he encontrado más contenido fíjate que he encontrado muy buenas personas que también tienen mucha información que saben un chorro les he entrevistado entonces vienen también muy buen contenido de marketing en Código Azul y pues obviamente también vamos a platicar un poco de ello durante los podcast también con esos invitados súper especiales que tenemos para los próximos episodios de Emprepedia también también hay una colaboración de Emprepedia en Código Azul justamente es hablar de los podcast así es datos o cifras un poquito más es correcto más fuertes pronto va a haber pues todo ese contenido y de hecho el último artículo que publiqué de Código Azul tiene que ver con si no escucharon mi podcast donde hablamos aquí en Emprepedia sobre las redes sociales y las empresas es justamente la evolución y por qué las empresas deben tener redes sociales así es y está ahí el link donde pueden escuchar el podcast ¿cuál es la página? ¿cuál es la dirección? en todas las redes sociales pueden encontrar Código Azul Blog y la página es Código Azul AG.com pues igual aquí retomando las redes sociales de Emprepedia por favor sigan este podcast ahí aquí en Spotify si me estás escuchando inmediatamente ponte párate de tu coche deja de correr de caminar y ponle follow justamente en Spotify si nos estás viendo en YouTube dale suscribir y acciona la campanita para que estés recibiendo todo este contenido muy 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 fresco muy fresh muy fresh muy platicador muy platicador exactamente muy amigable también pero ¿sabes por qué nos deberían escuchar Andrea? claro que sí porque todo lo explicamos con manzanitas nos vemos la siguiente semana gracias y bienvenidos a esta segunda temporada adiós adiós ¡Gracias!